Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4259 Superastro Sol para este martes 31 de mayo. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, su número es 0789, el signo PISIS. Verifiquemos, ganadores, Superastro Sol, 0789 PISIS, 0789, signo PISIS. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.